Es tiempo de memorizar la Biblia. Tres veces fue tentado Jesús en el desierto y tres veces citó de memoria un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál hubieras citado tú? Memorizar la Biblia es una disciplina que todos debemos practicar. Por eso, semanalmente en la Frater, memorizamos una cita bíblica. La cita bíblica a memorizar para la semana del 12 al 18 de junio es Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 13b y 14 Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 13b y 14 Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 13b y 14 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Encuentra en lacitabiblica.com el diseño y además el video con la cita bíblica de la semana, la cual se repite varias veces para ayudarte a memorizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!